Vamos a darle inicio a este panel con la presión de tiempo que tenemos, voy a presentar muy rápidamente a los integrantes del panel, me acompañan en el panel la maestra Gloria Millán, es docente de la Universidad Distrital de la Facultad de Artes, me acompaña Humberto Moreno que es un productor fonográfico con muchísima experiencia empresarial, más muchos otros méritos que no voy a extender y me acompaña Nelson Mera de IPC, creo que aquí tenemos una confusión porque está sin la mesa, pero bienvenido. Y está Manuel Rodríguez, conocido como Mañi, que es un investigador y productor audiovisual, todos vinculados con la generación de contenido y conocimiento, con la producción de contenidos en distintos tipos, formatos, etc. Yo voy a iniciar a partir de un esquema que hemos diseñado para tratar de marcar las intervenciones dentro de la estructura de ese esquema. ¿Quiénes son los usuarios principales generadores de conocimiento? ¿Y quiénes son los destinatarios de ese conocimiento? O sea, ¿dónde están las fuentes? ¿Qué tipo de contenidos, formatos, estructuras son esas fuentes? ¿Cómo se accede a ellas? ¿Cómo se usan? ¿Y de qué manera están dispuestas? ¿Cuál es el modelo de apropiación social que tiene ese recurso? En este esquema, insisto es la palabra esquema. Tenemos en una columna, de manera muy general, quienes se identifican como generadores de contenidos y al frente, quienes son los destinatarios, es decir, el tipo de ciudadanías que usan esa información y esa documentación. ¿Quién la produce? Pues los creadores, los coleccionistas, los investigadores, los industriales y los industriales empresarios, además independientes, la academia, los productores de eventos de todo tipo, el estado y la industria. ¿Y quién acude a esa información? ¿Quién la usa? Pues los ciudadanos de a pie, las ciudadanías informadas y los expertos. El primer generador, o sea, en este medio, como lo hemos visto desde esta mañana, el primer generador en este ámbito de ese tipo de conocimiento y ese tipo de información es la academia. Y nos referimos a una academia en donde están los grupos de investigación y las entidades documentales de la música de París. Hay un mercado en donde circulan, el mercado entendido como todo tipo de proceso que genera productos. Y en ese mercado hay una relación directa con la industria, es decir, la edición y la producción audiovisual y con los medios de comunicación. Están también en esa relación entre academia y mercado los investigadores independientes, porque no todo, como lo hemos visto en el contexto de las presentaciones anteriores, no todo son producciones originadas desde la academia. Hay un estado que regula, regula porque genera decretos, disposiciones, medidas de control, emite leyes, etcétera, que permiten regular esas relaciones con el mercado, esas relaciones con los ciudadanos interesados en ese mercado e interesados en su relación con la industria y con los productos de la industria editorial audiovisual, entendiendo también en esa industria los pequeños y grandes productores, medianos y grandes productores. El estado también regula la función de los medios respecto de cómo se vincula ese interés de los ciudadanos y del mercado con los medios de comunicación. A su vez, la academia y los investigadores y las entidades documentales de la música se nutren de ese mercado y establecen una relación directa por los intereses que los investigadores independientes también expresan en los contenidos que allí se producen. Allí están las entidades de la música en donde se ubican los productos que son del interés de los investigadores independientes y de la academia y se nutren de los productos del mercado y hay una muy distante regulación o normatividad que esté fortaleciendo, regulando, controlando o impulsando la función de las entidades documentales de la música. Hay también un agente muy importante que son los coleccionistas. Los coleccionistas cumplen un papel muy importante en esta cadena, se nutren de los productos del mercado en su gran mayoría y nutren los intereses de investigación de los investigadores independientes de la academia, de los grupos de investigación y las entidades documentales de la música. Y hay una relación muy distante y un poco aislada con las regulaciones que el Estado ha establecido para controlar y generar maneras de... Entonces, es con ese mapa que vamos a empezar a contar un poco cómo son las experiencias en esa relación, de cómo son las colecciones, quién las tiene, cómo llegaron a conformarse, quiénes son los usuarios y cuáles son las formas de acceso, la posibilidad de que los usuarios y los interesados no sólo puedan acceder a la información sobre esos contenidos, sino a los contenidos mismos y puedan apropiarse de esos conocimientos que estas entidades muy particulares, muy distintas a las estructuras formales de la bibliotecología tradicional, que tienen esquemas y estructuras de funcionamiento y de organización mucho más desarrolladas y mucho más exhaustivas y con mayor profundidad que de los tratamientos que se le da a la documentación y a la información en la biblioteca general. Gloria, te invito a que nos cuentes un poco cómo es esa experiencia del proyecto documental y cómo se da el proceso de apropiación social con las comunidades interesadas en los contenidos del centro de documentación. Buenas tardes a todos. Yo soy Gloria Villán, soy docente e investigadora de la Universidad Francisco José de Caldas de la Facultad de Artes ASAP. Muy brevemente, porque el tiempo no nos permite mucho, preparé unas diapositivas bajo el título de Memoria, Documentación e Investigación Musical al Perú. Memoria, Documentación e Investigación Musical en el Centro de Documentación de las Artes de Caldas de Esquinas. Dentro de los roles que cumplo en la Universidad Distrital, soy la coordinadora de este espacio que se llama Centro de Documentación de las Artes. La nuestra es una facultad de artes en donde el programa de música es uno de los que existe ya allí, pero existen otros programas también en el campo de las artes. Yo solamente me voy a centrar ahorita en lo que tiene relación con la música por la especificidad del encuentro. Aquí ustedes ven, esta es la Facultad de Artes ASAP, que es San Victorino, carrera 13 con capi 14. Aquí ustedes pueden observar algo de lo que son nuestros espacios, fondos documentales y colecciones. Por ejemplo, al centro de la colección de partituras hay libros editados, hay manuscritos, copias de música de compositores colombianos. Tenemos diversos fondos documentales ahí. El archivo de música de la antigua banda sinfórica de Bogotá, por ejemplo, del antiguo coro Santa Fe de Ocupán. Cerca de 1.500 obras en manuscritos, son copias de manuscritos de compositores colombianos a través de los cuales todos nosotros nos hemos educado en las tradiciones de la música nuestra, pero en las tradiciones de la música escrita. Por supuesto, obras del repertorio estándar de la música de todos los tiempos, discos, videos y algunos fondos documentales muy sobresalientes sobre los cuales me voy a detener ahora. En el tema misional, ¿qué somos? Es una unidad de información especializada en el campo de las artes adscrito a la Facultad de Artes y articulado directamente con la Vicerrectoría Académica de la Universidad Estrictal. La finalidad de nosotros es fortalecer y limonizar actividades de docencia, creación, investigación y extensión de la facultad, ofreciendo fuentes de información pertinentes y dirigidas a investigadores y o creadores en el contexto local, nacional e internacional. Atesoramos entonces, ordenamos, catalogamos y preservamos todo tipo de material sobre las artes alojado en muy distintos soportes. Buscamos también contribuir a la construcción de la memoria de las prácticas artísticas de nuestra facultad y su incidencia en la ciudad. Acompañamos procesos de investigación que se desarrollan dentro de la Facultad de Artes ofreciendo fuentes de información. Bueno, hemos hecho parte de diversas redes del campo como con las entidades documentales de la música o con el Archivo General de la Nación. La semana pasada, por ejemplo, participé en el Taller Nacional de Fomotecas y hemos tenido una red de años atrás. Bueno, el acervo documental, no me voy a detener en todo el acervo, pero al menos en algunas cosas muy concretas que tienen relación con la música. El fondo de don Antonio Cuellar fue un coleccionista, ahorita les detalló más ese alcanzo de eso. Es un fondo grande de alrededor de 17.000 soportes de audio. Es una colección valiosísima. Don Antonio vivió entre 1929 y 1995 y durante 46 años coleccionó música popular, música popular de Latinoamérica y Colombia. Bueno, entonces ese es uno de los fondos importantes para el caso de la música. Otro es el fondo de teatro de Luis Enrique Osorio, ahora les cuento por qué, que aunque este teatro nos ha aportado también cosas muy importantes en el campo musical, las colecciones de partículas de las que les hablaba antes, trabajos de grado, memoria viva, bueno. Los servicios, otro de los aspectos hacia los cuales ha apuntado a Jaime con su indagación, tenemos cualquier ciudadano puede ir al centro de la documentación, no tiene que ser un investigador ni un estudiante universitario. Cuando solicita un servicio, se puede, los distintos servicios que presta el centro son de acceso para la ciudadanía, para estudiantes, para investigadores. Aquí puede acceder a bases de datos, a préstamos delitos, partículas, revistas y trabajos, a un software especializado en investigación, el NBU es un software de investigación cualitativa, el NBU es un software para construcción de referencias y trabajos académicos, diversos programas como Finale, edición musical, Reason y WebLab que son de edición de sonido y software para edición, bueno, en resumen son software para edición de partículas y de sonido, a digitalización de archivo de audio, también de video y hay espacios para grupos de investigación. Esto es algo de las partituras, esto es algo que salió del fondo de teatro Luis Enrique Osorio, empezamos a descubrir, Luis Enrique Osorio fue un autor de teatro que murió en 1966, él escribió 40 obras teatrales que las puso toda en escena, él también compuso la música de sus propias obras de teatro, pero dentro de ese fondo empezamos a encontrar esto, que son las partículas de su tátara, la tátara abuelo Juan Crisóstomo Osorio, un compositor del siglo XIX. En la actualidad una de las líneas en que trabajamos en el centro de documentación es desarrollar trabajos de grado inmersos en las colecciones del centro, como desarrollos de investigación formativa, unos de esos trabajos están orientados, por ejemplo, a la edición patrimonial de la música de los compositores colombianos, que antes de la década del 90 se encuentra prácticamente toda en manuscritos o copias de manuscritos. Esto también es en relación a la pregunta de Jaime, ¿cómo apoyamos a los investigadores? Esas son las carátulas de dos libros publicados, que para los cuales, por ejemplo, para el libro de Liras Acuerdas, una historia social de la música a través de las estudiantinas en Medellín, de Héctor Rendón, de la Universidad Nacional C de Medellín, le aportamos un catálogo de 140 piezas de estudiantina como insumo a su investigación. O este libro que está allá, que se llama Canciones de la Guerra de la Insurrección General, cantada y declamada de Orlando Villanueva. Nosotros también le aportamos un archivo digitalizado de imágenes discográficas y audios, que fueron un insumo muy importante para el libro del profesor Villanueva, que también es un profesor de la Universidad de Estudiantil. Este es don Antonio Cuellar. Este es un fondo documental con muchísima importancia para nosotros. Entre los años 2005 y 2008 se llevaron a cabo, liderados por mí, dos proyectos de investigación muy grandes, relacionados con la descripción, la catalogación y la conservación de este fondo discográfico. ¿Cómo hicimos eso? Con recursos que obtuvimos por concurso frente al Programa de Apoyo al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos ADAI y al Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital. Con apoyo de eso, avanzamos. Y luego, los resultados de esos trabajos, ustedes los pueden consultar en línea, en la revista Contratiempo 15. Hay un artículo que se llama Abriendo puertas al conocimiento de la discografía colombiana del siglo XX. También en la revista Cuadernos de Cine Colombiano, un número dedicado al patrimonio audiovisual, publicado en 2016. Hay otro artículo que se llama Archivos, honor, memoria e investigación. Y también hay un trabajo propio que hice como tesis posgradual en la Universidad Nacional, que se llama Antonio Cuellar, coleccionista de Música Antiguo. Actualmente, desde el 2014, tenemos un macro proyecto que se llama Catalogación, Digitalización y Transcripción de Música del Archivo Sonoro Antonio Cuellar. Al momento, hemos cerrado 14 trabajos de grado de estudiantes de pregrado que nos han ayudado, nos siguen ayudando a desarrollar los procesos de digitalización sonora, del Vines y producción de particulares de estas músicas. Yo dejaría ahí. Bueno, las últimas ópticas se las paso así rapidísimo. Por ejemplo, la Lina Antioqueña, estas son las grabaciones más antiguas que tenemos, son datadas del 1910. Algo por acá. Y al que le interese el tema de la discografía popular del siglo XX, creo que hay un lugar de privilegio en nuestro centro de documentación para eso. Muchas gracias, Lina. Vamos a invitar a Humberto Moreno para que nos cuente de su experiencia, cómo ha sido esa relación y cómo se produce el vínculo con investigadores, con interesados y cómo se generan los productos, cómo llegan a las comunidades de interés. Gracias, Jaime. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues, tuve corto tiempo para preparar lo que quiero darles a conocer, pero principalmente al escuchar la introducción de Jaime, encuentro que en el público, en las personas, hay una manera de entender la música desde su posición de admiradores de un artista. La música poco se entiende como una industria y lo que hay detrás de esa industria y cómo opera. Entonces quiero hacer algunas reflexiones que llevan a pensar acerca de lo que está ocurriendo actualmente con los contenidos musicales y cómo ha sido ese proceso a lo largo del siglo XX. Entonces, esto lo titulé, la música como patrimonio cultural y o contenido recreacional. No es fácil encontrar bibliografía acerca del desarrollo que tuvo el que hace musical en nuestro país en la primera mitad del siglo XX, salvo algunas aproximaciones que realizaron cronistas como Jorge Añiz y Edicto de Lima y los investigadores Guillermo María Morales, Orlando Falsborda y Hernando Estreco. La información a disposición de los estudiosos de estos temas es escasa. Algunos otros más contemporáneos, como Edicto Bermúdez, Ana María Ochoa y Carolina Santa María, entre otros pudieron comprobar en sus investigaciones la certeza de esta afirmación. En muchas de las indagaciones que emprendieron y así lo expresaron en sus escritos, tuvieron como principal obstáculo la ausencia de fuentes documentales apropiadas. ya que algunas de ellas solo encontraron referencias superficiales y poco objetivas en los periódicos y revistas de la época. Quiero con esta introducción plantear algunas inquietudes que desde siempre han sido motivo de controversias acerca de si la industria musical colombiana ha cumplido dentro de sus estructuras y lineamientos empresariales con el objetivo de preservar la música tradicional como un patrimonio cultural o se ha limitado a alimentar las necesidades recreativas de la población. No hay duda de que las opiniones de uno y otro lado son acertadas. No es posible unificar criterios al respecto, pues la música como parte del entorno de las comunidades rurales y urbanas es una expresión espontánea y natural que se nutre de la creatividad individual y colectiva de los seres humanos. Ha sido parte de su experiencia vivencial en las diferentes etapas de su desarrollo. Es la manera como ha construido un patrimonio cultural en constante evolución y crecimiento. La forma y los métodos de conservación y comunicación que se utilizaron por medio de la tradición oral a lo largo de los siglos vieron un salto exponencial durante los últimos, de la última centuria. La fijación, grabación y comunicación por medios eléctricos iniciada en las primeras décadas del siglo XX aumentaron el acceso del público a la música desde un entorno local hasta una dimensión universal en el entorno digital a finales del mismo. La realidad moderna de la música como manifestación cultural es todavía inescrutable, por lo menos en lo que respecta a sus efectos. Es posible medirla, desde luego. Las plataformas digitales nos pueden decir al segundo cuántas reproducciones se están generando de un contenido musical en ese mismo lapso. Pero es imposible determinar el efecto que se produce en los receptores de tan diversas culturas y la manera como se van incorporando y apropiando en cada una de ellas. La visión que se tuvo durante muchos años y hasta hace pocos sobre los contenidos musicales es que estos tenían una dependencia absoluta del formato físico, que si desaparecía la discografía podría desaparecer la industria musical. Siempre fui contrario a ese supuesto, defendí en los escenarios que atendí en varias ocasiones y en conversaciones coloquiales, mi tesis acerca de que el entorno digital traería consigo los mejores y maravillosos tiempos de la industria. Y eso está pasando. Las cifras que hoy en día reportan sobre las utilizaciones y usos de los contenidos musicales en las diferentes plataformas tienen muchos ceros a la derecha, pero eso sí, las retribuciones económicas todavía tienen muchos ceros a la izquierda. Sin embargo, la tendencia es a mejorar. Pregunto, ¿nos hemos preparado en Colombia para el aprovechamiento de nuestra riqueza musical? ¿Entienden quienes deben resolver las políticas al respecto cuando se habla del patrimonio musical y la manera como se debe explotar y controlar? ¿Se ve la música como un simple recurso para el entretenimiento y la recreación masiva? Estas y muchas otras preguntas se pueden elaborar alrededor de lo que es la creación musical, el patrimonio musical y la productividad económica de la música en la moderna explotación en el entorno digital. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto, por compartir la visión y la experiencia. Gracias. 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 Gracias.